Una España en la que dependiendo la deslealtad que tengas, así recibes de los presupuestos públicos. Es decir, se premia la deslealtad, se premia a los que dan golpes de Estado, se premia a los que se salta la ley, se les indulta, se les amnistía y se les permite hacer todo. Yo quiero llevarles a ustedes al ánimo de que al final los que estamos absolutamente discriminados somos la inmensa mayoría de los españoles a los que junto a todos aquellos emigrantes legales que vienen a trabajar y ayudar a levantar este país. Porque hoy en día en España el que da golpes de Estado, el que desprecia las sentencias de los tribunales, el que se ríe de la policía, el que pisotea nuestras fronteras, el que está machetazos en la calle es el que tiene impunidad, es el que tiene privilegios y es el que tiene desgraciadamente todas las de ganar. El español de a pie, el madrileño de a pie, los que pagamos impuestos, los que estamos permanentemente cumpliendo las leyes, los que no nos saltamos la Constitución, los que respetamos las instituciones, esos somos los últimos a la hora de ser tenidos en cuenta. Y termino con una consideración. Yo le pido desde aquí al Partido Socialista y al Partido Popular, a ambos, que tengan la valentía democrática de convocar un referéndum nacional vinculante sobre las dos amenazas que les acabo de citar. Pregunten a los madrileños, a los españoles, qué preferimos, si unas fronteras seguras controladas o esta inmigración descontrolada, este reparto de menas ilimitado, esta entrada masiva y descontrolada en nuestras calles. Pregúntenle si quieren una política de fronteras seguras, donde quienes entren entren con un contrato a trabajar, sabiendo quiénes entran y con la absoluta seguridad de nuestras fuerzas y cuerpos del Estado, quién ha entrado. Y la segunda pregunta, si quieren o no, como propuso Vox en el Congreso, y nos quedamos solos porque votaron todos en contra, que pregunten a los españoles si debe haber grupos separatistas en las instituciones, en permanente desafío a la Constitución, a la unidad de España y a los principios de la convivencia más elementales. O deberían ser ilegalizados por golpistas. Tengan el valor democrático de preguntarse a los españoles porque nosotros estamos seguros que un 80% de los españoles va a decir rotundamente España con fronteras seguras, calles seguras, España con instituciones respetadas y con partidos políticos que las respeten.